En el tema de la financiación, ¿qué condiciones me haría? Ahora, el que elige cuándo pagar menos, eres tú. Porque con el contrato Movistar Elección, tú eliges el horario de la tarifa reducida, para que hables más y pagues menos. Movistar Elección. ¿Quieres saber qué me da un plato de pasta con vegetales, gallo? Aquí el hierro, aquí el fósforo, aquí la fibra, y lo mejor de todo, aquí nada de nada. Porque la máxima calidad de pastas, gallo, me da todo lo que mi organismo necesita, y ningún gramo de más. Especialidades, gallo. Pasión por la pasta, pasión por los ganos. A veces, cuando usas lejía, puedes estropear tu ropa. Fíjate, dos vestidos de gala, dos recipientes y dos lejías. Una lejía cualquiera, y la nueva Neutrex Futura. Las lejías normales son tan líquidas que salpican. Pero la nueva Neutrex Futura es diferente. Gracias a su fórmula de en su elástica, no salpica por muy arriba que la eches. Prueba la nueva Neutrex Futura. Blancura Futura, sin salpicadura. En diciembre, con nuevo estilo, descubre la nueva guía de la decoración. Más de 600 páginas con la información más completa y actualizada. Nuevo estilo. Queríamos jugar al Monopoly a lo grande, y como darte las calles de verdad era muy difícil, hemos decidido que lo verdaderamente grande sean los premios. Ven a McDonald's, colecciona calles y gana millones de pesetas. Coches, televisiones, motos, cámaras y mucho más. Juega al Monopoly y gana. Meruda lata es limpiar y no te digo aspirar, que engorra la vieja escoba esta pasada de moda. Swiffer es limpiar y cantar. Deja impecable el suelo y todo lo demás. Con el polvo acabará, sin esfuerzo en un pispás, con el sistema Swiffer. El sistema trapa polvo Swiffer actúa como un imán. Atrae polvo, pelusa, pelos, y lo retiene gracias a su red de fibras, para que el polvo no vuelva a caer. Además, puedes usar la gamuza Swiffer en toda la casa. Y al acabar de limpiar, el polvo con Swiffer se va. Con el polvo acabará, sin esfuerzo en un pispás, con el sistema Swiffer. Con Swiffer, trabajo bien hecho, del suelo al techo. Búsquelo en la sección de limpio hogares. En Villarriba, la fiesta caña cuando las manos hablan, con toda su fuerza y suavidad. Son como tú, trabajan y luchan, sienten y cuidan. Por eso hemos creado Firey Dermo. Fuerte y suave a la vez. El nuevo Firey Dermo ha añadido protectores de la piel a la fuerza antigrasa de Firey, para que tus platos queden perfectos y ayudar a que tus manos no se sequen o irriten. Nuevo Firey Dermo. El milagro antigrasa que cuida tus manos. Tu peinado dice mucho de ti, pero con la laca equivocada podría decir que tu pelo no está sano. Solo la laca ficación Sana Pantem tiene elastés. Fija sin dejar una sensación pegajosa, mientras sus pluritaminas nutren tu pelo, dándote un nuevo tipo de fijación. Laca ficación Sana Pantem Pro-V. Tu pelo habla de ti. Di lo que quieras decir. Ay, abuelo, ¿has visto el inistón? No ibais al parque de atracción. Con esta tos y esta congestión que tengo, ¿cómo vamos a ir al parque? No te preocupes. El inistón baja por aquí así, y así alivia la tos. Y al final, por aquí, hasta la nariz, ya está. ¿Y la tos y la congestión nasal? Inistón, alivio de la tos y la congestión nasal durante ocho horas. ¡Hola, abuelo! ¿Y esa tos? ¿Qué tos? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Taladrar y atornillar ahora es mucho más fácil y cómodo con la taladradora sin cable de voz recargable más de mil veces. Voz, genialmente sencillo. Sencillamente genial. ¡Mamá, hola! Y a papá con la tuya. Os la regala los detalles de Voz. ¡Sami! Hola. Hola. Si no es por él, no te conozco. Nuevo look. Y nuevo trabajo. Nuevo piso. Y nuevos amigos. Todo es nuevo. Excepto Sammy. Y poco más. Todo es nuevo. Nuevo Erikson T28 Pequeño, diferente, inteligente Les presentamos a dos de las mejores especialistas en quesos del mundo Este es un queso de mezcla, el Valle Plata ¿Y este, el Valle Oro? Carmen, que la cámara está detrás de ti Ay, perdona, chiquillo Es que nos gustan tanto los quesos que hace el Valle Quesos el Valle, de Almodóvar El queso de mis ovejitas En Badajoz, del 25 al 28 de noviembre Décimo aniversario Feria Hispano-Portuguesa Más de 200 expositores y 25.000 visitantes En la principal cita comercial entre España y Portugal Ven a Feispor 99 La Feria de Extremadura ¡Vale! 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 La Feria de Extremadura alcance y que sólo un loco podría desear. Un fallo ha disparado la alarma. No puedo repetir, mensaje. Abandonen la misión que está dirigiendo. Se debe a un fallo mecánico. Es un error. Ya es tarde para evitar el desastre. Mantengan rumbo a Moscú. Walter Matthau, Henry Fonda. Sí, señor presidente. Moscú ha sido destruido. Lace tus bombas de acuerdo con el plan. Una película de Sidney Lumet. Hoy hemos tenido una visión del futuro. ¿Qué le decimos a los muertos? Punto Límite. El lunes por la noche, que grande es el cine en la dos. Confitería y turrones de la viuda. Desaparecen de casa por Navidad.